La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Por eso hemos querido invitar al Magister Eric García Portugal, que en su momento ha sido Director de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Yo le agradezco la amabilidad de aceptar la invitación de la semana en RCR, para que también nos ayude un poco a entender qué es lo que está ocurriendo y qué salidas tendría Petro Perú. Buen día, qué gusto saludarlo. Hola José, un gusto saludarte. Bueno, como tú lo has mencionado, el Premier el día de ayer ha mencionado que lo que va a hacer con Petro Perú es ayudarla con la reprobación de sus deudas, no van a inyectar dinero líquido a la empresa. Y bueno, eso creo que está bien, porque lo que necesita Petro Perú es reordenarse. Y hoy día, como tú lo has mencionado, ha salido un decreto supremo en donde ya establece que la mayoría de la Junta General de Accionistas está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, que es algo que se estaba pidiendo a gritos hace bastante tiempo. La Junta General de Accionistas la conforman ahora 5 personas, cada uno representa el 20% de la empresa, estamos hablando del Ministro de Economía, el Vice Ministro de Hacienda, el Vice Ministro de Economía, ahí van 3, 60% lo tiene la mayoría del MEF, y 20% lo tiene el Ministro de Energía y Minas, y 20% el Vice Ministro de Hidrocarburos, que tendrían el 40%. Antes de seguir analizando justamente, me gustaría escuchar lo que ayer declaró el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Botarola, para escuchar y luego ir desagregando un poco cuál puede ser la salida para Petro Perú. Petro Perú va a recibir una intervención del gobierno que ayude a no capitalizar, sino a reprogramar la deuda que tiene con el MEF. ¿Entonces si va a haber inyección? No, 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 no va a haber inyección de dinero, porque la inyección de dinero está acá, la prioridad está acá, en las zonas que sufren los embates de la naturaleza. Entonces, se va a recomponer el directorio y se va a tratar de sobrellevar las actividades de esta empresa, que dicho sea de paso, es una empresa ciertamente estratégica, que tampoco podemos permitir que quiebre. Entonces, vamos a mantener un equilibrio responsable en el gobierno para asegurar la gobernanza de Petro Perú, pero con cambios sustanciales en esta gobernanza. Tiene que ser muy transparente, muy abierta, y sobre todo dejar de depender del erario público para su desarrollo empresarial. Varios conceptos planteados por el presidente del Consejo de Ministros. En primer lugar, es una empresa estratégica y por lo tanto no se puede permitir que quiebre. ¿Cómo entender esta posición que asume el gobierno? Bueno, lo que ha dicho el PME es correcto, ¿no? Petro Perú tiene un rol dentro del mercado de combustibles. Entonces, actualmente abastece casi casi el 30% de todo el mercado. Entonces, no es conveniente ahorita que desaparezca, ¿no? Si es que queremos mejorar la empresa, deberíamos hacer más infraestructura en el país, cosa que no hay, ¿no? O sea, si queremos tener un mercado de líder, competencia completa, sin empresa estatal, porque este es un escenario que mucha gente dice, hoy privaticenla, para pasar a ese escenario el Perú tendría que tener un mercado muy competitivo y para que el Perú tenga un mercado muy competitivo tendría que tener mucha infraestructura de almacenamiento, cosa que no pasa. Entonces, al no tener eso, Petro Perú, de una u otra manera, se vuelve estratégica porque tiene capacidad de almacenamiento, porque de una u otra manera puede incidir en el mercado con sus precios. Pero al peruano de a pie nos conviene que esa empresa no solamente exista, sino que sea eficiente. ¿Qué significa ser eficiente? Que tenga costos operativos muy bajos y que pueda competir y que pueda darnos precios competitivos. No nos conviene que la empresa sea muy grande, muy lenta, muy cara, no nos conviene a nadie. Ahí ya deja de ser estratégica. Lo que se busca es que sea eficiente. Eficiente. Y es algo que, por ejemplo, mucha gente no entiende el término, ¿no? Hace poco, un ejemplo acá nomás en la región, ¿no? En Argentina, el presidente Milley, hablamos de la empresa aérea, ¿no? Argentina, que también pedía dinero al Estado, ¿no? Y sacaron un ratio muy sencillo, en donde dijeron cuántos trabajadores hay por avión, ¿no? Y si no me equivoco, sacaron como 130 trabajadores por avión. Y la media de trabajadores por avión que tiene American Airlines, Avianca, Delta, o sea, el mercado internacional, creo que estaba entre 35 a 40. Entonces, ahí tú tienes un ratio en donde sabes que no es eficiente. Sobredimensionada totalmente. Entonces, si nosotros queremos hacer este cambio, que me parece bien, que ya comenzaron, oía, ha sido una buena noticia por el país, en donde la Junta General de Accionistas ya pasó al MEF, viene más cosas que hacer. O sea, hay una lista de tareas que tenemos que hacer como país para que Petro Perú sea la empresa eficiente y realmente sea estratégica, ¿no? Ahora, otro de los temas que ha planteado ayer el presidente del Consejo de Ministros es que no se va a inyectar dinero, dice a Petro Perú, pero que va a recibir una intervención del gobierno que ayude a no capitalizar, sino a reprogramar la deuda que tiene con el Ministerio de Economía. ¿Cómo se va a manejar eso? No va a haber dinero fresco, pero sin embargo, ¿el Estado cómo actúa? ¿Cómo garante? A ver, Petro Perú tiene, ahorita, con la conferencia que hizo el presidente de Petro Perú, el ingeniero Chira, tenía dos requerimientos importantes. Uno, dinero fresco, ¿no?, para poder pagar el combustible que debe del 2023, que si no me equivoco era como 1.150 millones, algo así. Y el otro era el dinero que tenía que pagarle al MEF, no pagarlo, sino capitalizarlo, o sea, que pase a ser parte de la empresa. Lo que ha dicho el Premier es, oye, la deuda la voy a reprogramar, o sea, este dinero no se va a capitalizar, sino lo vas a pagar, pero bueno, ya no en el 2024, supongo que le dará en más tiempo. Y el otro tema es que el dinero fresco que necesita, entiendo yo que lo que le van a hacer es darle garantía para algún crédito para poder pagar, porque necesita pagar el combustible del año pasado, porque si no paga, ya no le van a dar más dinero, y si no tiene dinero no paga el crudo que necesita para poder procesar los combustibles. Pero esto va a pasar por auditar la empresa de manera interna y establecer lo que ponía usted como ejemplo hace unos instantes lo que ha ocurrido con la aerolínea argentina, poner en realidad cómo está Petro Perú. Claro, lo que pasa es que lo que se necesita acá es poner un buen gobierno corporativo, pero real, y eso cómo parte. Por ejemplo, ya el gobierno, el premier con la presidenta y los ministros ya han hecho algo hoy día, que para mí es un gesto muy importante, tener que la Junta General de Accionistas pase al MEF, o sea, lo maneja el MEF, que es el, vamos a decir, el ministerio un poco más equilibrado. El tema de gobernanza que se pedía, ¿no? Pero acá falta algo adicional que esto sí le compete al Congreso. Hay una ley de Petro Perú en donde establece que el directorio de Petro Perú, tenemos Junta General de Accionistas, que son los dueños, y de ahí viene el directorio. En ese directorio la ley dice que participa un representante de los trabajadores, cosa que eso dentro de una gobernanza no existe. Es como que el sindicato esté dentro de la Junta de Decisión de la empresa, con voz y voto, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Y más si esta empresa es de todos los peruanos, y es estratégica de todos los peruanos, ese asiento debería ocuparlo un independiente, un directorio independiente. Eso es lo primero que se tendría que hacer en el Congreso, cambiar esa ley, y en esa ley también tendríamos que agregar otra cosa adicional, que es lo que ha hecho Ecopetrol en su momento, o lo que han hecho las grandes empresas cuando quieren hacer el cambio, que es programa de incentivos. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos reducir la empresa, tenemos que tener también un programa de incentivos para poder achicar la empresa. Y en esa ley también tendríamos que colocar que la empresa pase a hacer por líneas de negocio, como pasan con todas las empresas petroleras del mundo. Ahora, ¿en estos momentos Petro Perú está sobredimensionada en cuanto a personal? Mira, lamentablemente nadie lo sabe. Ahí está el tema. Entonces, no se sabe porque no se ponen los números. Para mí es algo muy sencillo de sacarlo. Nosotros tenemos terminales privados, es muy fácil sacar un ratio número de barriles almacenados por número de personal. Ese ratio se lo puede suplicar a Petro Perú a ver cómo está, si arriba, si abajo está bien. Tenemos la nueva refinería. El ministro lo ha dicho mil veces que es la octava refinería en el mundo que tiene esta tecnología. Veamos el ratio de trabajadores de esas refinerías y veamos cómo estamos nosotros. O sea, lo que se necesita es transparencia. Pero para hacer ese cambio importante, no lo puedan hacer ellos mismos. Si ustedes se han dado cuenta, el ministro ha sido representante de los trabajadores en el directorio. Juiz y parte. Todos los directores han sido ex trabajadores Petro Perú. Y encima, los directores independientes que tenía el MEF han renunciado en diciembre del 2023. Entonces, ahorita, es como que le pidas a ellos mismos, reorganízate. Ahora estamos en otro escenario, de acuerdo a esta resolución suprema. Entonces, si se trata de generar confianza, si se trata de generar un nivel de gobernanza óptimo para una empresa que para el gobierno es considerada estratégica, entonces acá la pregunta es, ¿en ese marco de confianza debe continuar el ministro de Energímenas? Yo considero que ya cumplió un ciclo, ¿no? Debería refrescar el gabinete, vamos a decirlo. La decisión que ha tomado el Premier con la Presidenta con este nuevo decreto me parece muy acertada, ¿no? Y más acertado porque el Ministerio de Economía es el que cuida, pues, el dinero de todos los peruanos. Pero algo que nos estamos olvidando, ¿ya? Que es gobernanza, ¿no? Bueno, gobernanza es traer a los mejores cuadros para poder manejar algo y ser muy transparente. Pero con el esquema actual, y eso sí es la primera vez que lo voy a decir, no vas a traer a nadie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vas a una empresa petrolera tipo Ecopetrol, la que fuese, el directorio, que es el que toma las decisiones, y solamente, como ejemplo, Petro Perú necesita 5.000 millones de dólares al año. O sea, estamos hablando 5.000 millones de dólares al año. Líneas de crédito, o sea, decisiones de inversión, de pago, todo. ¿Cuánto gana un director? ¿Un director, según lo que se cuenta, es 45.000? No. ¿Cuánto gana un los años? Los directores de Petro Perú, los que se sientan a tomar la decisión, no ganan más de 8.000 soles al mes. Ah, es un buen detalle. ¿Por qué? Porque ganan dietas. Ya, ganan dietas. Que eso no pasa en las empresas petroleras. En las empresas petroleras, esos directores es a dedicación exclusiva, les pagan, como tú dices, un buen sueldo, y asumen. Es como que yo te diga, José, oye, José, te voy a pagar 6.000 soles, fírmame una decisión de 5.000 millones de dólares. Un momentito. No, un poco complicado, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a pagar lo correcto. O sea, queremos una empresa independiente, obviamente necesitamos un directo. Si queremos ingresar al mercado, si queremos ser competitivos, tenemos que pagar como el mercado. Así es. Entonces, eso no se dice mucho. Pero interesante la anotación que usted hace, ¿no? Porque eso no solamente ocurre con PetroPerú, también ocurre en otras entidades, ¿no? Sean, sobre todo entidades públicas, por ejemplo, gobiernos regionales, tienen que administrar gran cantidad de recursos, pero los sueldos que tienen son, no están a acuerdo del mercado, y por lo tanto la persona lo piensa, lo duda y dice, voy a firmar, me voy a prometer. Y mira, José, para muchos, hace años PetroPerú era igual que Ecopetrol. Dos empresas chicas. ¿Y qué hizo Ecopetrol? Ecopetrol metió directores independientes, les pagó bien, y hasta los primeros, hasta le dio participación chiquita de la empresa. Ha pasado 20 años y Ecopetrol cotiza en bolsa. O sea, es súper grande porque pensaron como privado. No llegaron a privatizarla. Lo que hizo Ecopetrol fue reducir la empresa, porque hizo un programa de incentivos, redujo la empresa, hizo que el privado meta dinero, no la privatizó, más del 80% de la empresa es del Estado colombiano. Pero hay un accionario privado. Pero el accionario privado, a diferencia de PetroPerú, que dice, yo quiero sacar mis acciones y yo seguir manejando, no. En Colombia fue al revés. Al privado, invierte, y yo te voy a dar, haciéndote en el directorio, te voy a dar incidencia en las gerencias más estratégicas. ¿Por qué? Porque dentro del gobierno corporativo, y mucha gente no sabe eso, el control minoritario, o sea, el control que tiene el minoritario, es mucho más exigente que el mayoritario. ¿Por qué? Porque si se toma una decisión mala, el minoritario puede perder todo. Todo, claro. Al mayoritario no le importa, porque igual va a tener... Y lo absorbe. El control minoritario es muy, muy estricto. Entonces, si tú le haces el control minoritario con herramientas, por ejemplo, así entonces en el directorio, por ejemplo, con algunas gerencias que el minoritario maneje, por ejemplo, recursos humanos es importantísimo, finanzas es importantísimo, ¿no? Eso que va a permitir que la empresa siempre sea eficiente, que nunca se vuelva una agencia de empleos, que no esté sobredimensionada. Entonces, el control minoritario de un privado cuida mucho los dólares. ¿Y eso a quién le conviene? A los peruanos, porque la gran mayoría es pública. Entonces, si la empresa pública se maneja bien, genera mucha renta, ¿quién se beneficia? Los peruanos. Pero si la empresa pública no se maneja bien, es muy grande, y pide dinero, pide dinero, pide dinero, ¿quién se projica? Todos nosotros. En esa línea, ¿cómo va a ser Petro Perú para cumplir con las obligaciones que tiene con el MEP y cómo va a ser para cumplir con los proveedores? Porque hoy se habla incluso de insolvencia en Petro Perú. Yo entendería, por lo que ha anunciado el Premier y también el Ministro de Economía, que lo que van a hacer es darle muchas facilidades en el pago a la deuda del MEP. Porque ya operando, lo bueno, hay que también resaltar lo bueno, lo bueno es que ya la refinería está operando, y la refinería va a dar un flujo de caja positivo si es que no tuvieses deudas, pero como tienes deudas, todavía está en negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú las deudas que tienes con el MEP, vamos a decir, la prorrateas en un periodo aceptable con los flujos que va a obtener la refinería, va a poder ir pagando proveedores y va a poder ir saliendo de esta situación. Hay que tener claro algo, esto no es algo que va a salir Petro Perú en un mes, en dos meses, en tres meses, no. Esto, por lo menos, dos o tres años va a demorar si es que se comienza a manejar de una manera adecuada. O sea, por eso, en este tiempo, hay que reducir la empresa, hay que separarla por línea de negocios, eso la gente no entiende qué es eso. Las líneas de negocios, señores, en las empresas petroleras pueden llamarse Petro Perú, pero subsidiaria, explotación. O sea, las que explotan el plazo. Subsidiaria, refinación. Subsidiaria, comercialización. O sea, ¿por qué? Porque cada línea de negocio tienes un gerente y el gerente muestra sus números. Tanto dinero ingresó, tanto dinero gasté, positivo. Por ejemplo, una de las áreas que no genera dinero, y al contrario, es un forado muy grande en la empresa, es la del oleoducto. Ese oleoducto, para roto, para sin operar, tiene mucho personal. Y es un activo estratégico. Y es un activo estratégico. Ese activo estratégico, si me preguntan a mí, y ya lo dijo McKenzie en su momento, no debe estar en la empresa. Debería salir de la empresa, ser un activo estratégico peruano, que lo maneje, si quieres, el Ministerio de Energía y Minas, que lo maneje un privado, pero no puede estar en Petro Perú. ¿Por qué? Porque al tenerlo todo como una bolsa, este activo te genera mucha pérdida. ¿Y quién lo paga? Las demás áreas. No transparentas cuánto personal tienes ahí. Por ejemplo, en el año, ¿cuántos meses opera? No mucho. Y en eso, ¿cuánto personal tienes? Entonces, tienes que sacarlo de la empresa y partirlo por líneas de negocio. Y que cada línea de negocio defienda sus números. O sea, yo soy gerente de refinación, mira, mi refinería en verde, acá están mis números. El gerente de comercialización, el que comercializa, el que vende combustible, mira, acá están mis números. ¿No? Y cada una defiende sus números y eso, ¿qué nos va a permitir? Reducir personal por línea de negocio. Hacerlo más eficiente y poder compararnos. Si no haces eso, tenemos un gran, una gran empresa que tiene gerencia corporativa, gerencia de línea, gerencia regional, jefatura 1, jefatura 2, jefatura 3. Aquí nos encontramos frente a un hecho ya que va a requerir primero un trabajo fino de una decisión corporativa, pero más que todo de transparencia, ¿no? Sí. Porque eso va a ser un elemento fundamental para Petro Perú. Como usted bien anota, si Petro Perú quiere ingresar, quiere modernizarse, quiere generar un nivel de confianza, va a tener que hacer una reorganización real. Ahora, ¿eso en qué plazo se puede hacer? Si me preguntas, se podría hacer rápido si es que tiene las herramientas. ¿Qué herramientas? Para mí, fundamental es la ley. La ley. ¿Por qué? Porque es muy sabido que Petro Perú tiene muchos sindicatos. ¿No? Y todos presionan. Todos presionan. Todos presionan y succionan a Petro Perú. Claro. Tiene muchos sindicatos, también tiene representantes de los trabajadores en el directorio, un poco complicado, ¿no? Yo también, si me pongo a pensar en el rol que tienen los directores, ¿no? Independientemente seas representante de quien seas, no tienes mucha fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque el director ahorita no es permanente, mañana te pueden sacar, adentro hay sindicatos, vienen y te dicen esto es así, si no, no trabajamos y la empresa está mal. no hay mucho como pasa en una empresa convencional, una empresa convencional los dueños son los dueños, el directorio es el que manda y hacia abajo hacen todo lo que es. No tienen capacidad de decisión. Entonces, tenemos que la reorganización hay que darle herramientas, ¿no? Yo creo que una herramienta que ha dado el gobierno es cambiar la Junta General de Accionistas al MEF, perfecto. Ahora falta la otra, darle herramientas a ese nuevo directorio que entiendo tiene que ser independiente, entiendo que tiene que ser bien remunerado, tienes que darle una herramienta para que puedas reestructurar. La reestructuración fácil, ponla por línea de negocio y ahí vas a reordenar a la gente quién va acá, quién va acá, quién va acá y algunos van a salir, ya no tienes lugar, ¿no? Acá está tu programa de incentivos porque hay que darle programa de incentivos, también no es que la gente tiene que salir por salir. Ahí viene el otro tema, ¿hay dinero para ese programa de incentivos? Mira, yo creo que pensando en el mediano y largo plazo, creo que el Estado podría hacer un esfuerzo porque, como lo dijo el Premier, esta empresa es estratégica, ¿no? Entonces, si no la ordenamos ahorita, los próximos 5, 10, 15, 20 años va a ser insostenible. Es mejor, ya agarraron el toro por las astas ahora, que lo hagan de una vez, va a doler, a veces sacar personal no es muy popular, a veces tiene un costo político, pero creo que es necesario. Finalmente, ¿Petro Perú por ley está prohibido hacer inversiones riesgosas actualmente? Bueno, tiene, por la ley de la refinería, tiene, vamos a decir, no puede invertir hasta que esté en azul, no vamos a hacerlo, hablarlo en sencillo, ¿no? Y ahorita no está en azul, ¿no? O sea, está en un tema. Pero, algo que no se está diciendo y que sí me gustaría que esto se enfatice porque tenemos que aprender, o sea, los peruanos tenemos que aprender para hacer un cambio. Petro Perú, yo he escuchado mucho de mis amigos que han trabajado en Petro Perú, y dice, oh, Eric, nunca Petro Perú le ha pedido dinero al Estado, somos una, éramos una empresa sostenible, nunca hemos pedido nada, ¿por qué se meten con nosotros? Ya bueno, ya no, porque a partir del directorio de Chávez perdieron líneas de crédito, el presidente Chira ha dicho que perdieron 3.300 millones de dólares en líneas de crédito, que antes le daban líneas de crédito por ese valor y que pagaban a una tasa de interés del 2%. Una vez que las pierden, él lo ha dicho, me dan a 10 o 12%, y no he recuperado los 3.300, he recuperado a la mitad. Algo que no estamos diciendo, José, y yo sí quiero ser muy enfático, que en un país normal, en un gobierno corporativo normal, ya hubiésemos identificado quiénes fueron los que hicieron perder esa línea de negocio. ¿Por qué? Porque no fue Chávez. Y eso, y eso yo quiero ser muy, muy enfático, a veces dice, no, porque el ex presidente Castillo lo nombró a Chávez y Chávez hizo todo el desmadre. A ver, discúlpenme, Leo, Chávez no era el directorio, era un miembro del directorio, un miembro del directorio, y hasta donde yo sé, porque yo también soy director, con un miembro del directorio no tomas decisiones. Pregunta al millón, ¿quiénes fueron, y todos los periodistas deberían exigir, ¿quiénes fueron, estos señores que apoyaron a Chávez y a esas decisiones, que perjudicaron al Perú? Porque nos perjudicaron a todos, porque si no hubiesen hecho lo que hicieron, Petro Perú no estaría pidiendo dinero, no estaríamos hablando de esto, y seguiría siendo una empresa autónoma y autosostenible. Pregunta del millón, ¿quiénes fueron estos señores? ¿y por qué es importante? Para enseñarles a todos, los que entren al Estado, a manejar una institución pública, o una empresa pública, a que piense bien las cosas que va a tomar, y que acá en el Perú no hay borrón y cuenta nueva, y acá nos olvidamos todos, ¿no? en efecto. Yo le agradezco al Magister Elie García Portugal, ingeniero, en su momento ha sido director de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Voy a seguir molestando porque el tema de Petro Perú, sin lugar a dudas, le agradezco la amabilidad. Muy amable, buen día. Hemos presentado la semana en RCR.